Buenas, bienvenidos, soy Alejandro Poloni, soy funcionario de aquí del Cabildo de Montevideo, Museo Histórico Municipal. Estamos en una de las salas de expositivas en la cual tenemos en el momento una exposición sobre la Guerra del Paraguay o la Guerra de la Triple Alianza, como se la conoce aquí. Y bueno, es una temática que plantea el museo que trata de no solamente mostrar parte del acervo que tiene que ver con ese periodo histórico que aborda la Guerra del Paraguay, sino también una temática que es muy compleja y muy importante para lo que es la realidad de la conformación en toda la región, lo que tiene que ver con Uruguay, con Brasil, con Argentina y con el propio Paraguay quien va a llevarse la mayor consecuencia de este conflicto, la mayor guerra que va a sufrir la región en el siglo XIX a nivel de repercusiones, de intervención militar y de las consecuencias que hasta el día de hoy podemos seguir viendo que heredamos de esta guerra. En lo que tiene que ver propiamente con el conflicto, es una guerra que tiene una fuerte vinculación entre lo que va a ser el desarrollo que van a tener las potencias de la región, o mejor dicho, los países que van a ir ascendiendo como potencias y en ese caso vemos a un Paraguay que era la única región, estamos hablando de un periodo de 1860, para entender, en un periodo donde comienzan las modernizaciones, el telégrafo, el ferrocarril y Paraguay va a ser un país que va a tener un desarrollo con un fuerte anclaje en el desarrollo de su propio país, unos hornos de hierro, de acero, muy importantes que le van a permitir tener esas industrias nacionales, no va a tener deuda con ningún país europeo, un país que se abastecía y producía para sí mismo y bueno, y eso va a ser visto como un mal ejemplo, no solamente por las propias potencias europeas sino para los grandes vecinos como Brasil y Argentina, en quien ven en Paraguay como un enemigo y una potencia emergente que les podía quitar el predominio que ellos buscaban tener y bueno, y así es que se desata la guerra, que tiene una participación de Uruguay que está vinculada al conflicto interno, que es conocido con la invasión de Flores hacia el gobierno que era legítimo de Berro y en ese conflicto se va a dar la intervención brasilera y Argentina en apoyo a los colorados de Flores y Berro que era blanco, los dos sectores políticos y ahí en ese conflicto la intervención brasilera que va a estar directamente bombardeando la ciudad de Paysandú que era la última ciudad que quedaba en manos de las fuerzas de los blancos de Berro y bueno, y así es que Flores conquista todo el territorio uruguayo y se suma a la alianza entre Argentina y Brasil para hacerle la guerra al Paraguay que va a estar marcada por una guerra que va a tener una innovación muy importante por ejemplo, como parte de lo que se puede mostrar en el acervo el diferente armamento que se utilizó en la guerra este armamento es original de la época pero no se utilizaron especialmente en el conflicto tenemos las viejas armas coloniales y las nuevas armas que aparecen en esta época con los tambores de percusión que innova en el armamento y que permite que se realice una carga más rápida del arma con balas modernas que también realizan una secuencia de disparo mayor obviamente acá aparecen los ingleses haciendo su negocio y financiando parte de la guerra que va a tener una importancia muy grande a la hora de fomentar la destrucción de lo que es el Paraguay hay intervenciones artistas también esta exposición busca combinar no solamente obviamente las miradas que podemos hacer desde hoy en día combinar diferentes relatos, diferentes reconstrucciones que se hacen sobre la guerra pero también diferentes artistas contemporáneos que participan en la exposición y nos muestran desde una mirada desde el arte lo que es la propia guerra de Paraguay un ejemplo de ello tenemos aquí un puzzle es una obra que es interactiva donde pueden ver, recorre una temática que es muy importante para lo que fue la guerra del Paraguay que fue la participación de los niños en Paraguay va a ser un conflicto que aquí vemos imágenes que es participación de niños desde la guerra del Paraguay hasta hoy en día esta artista busca combinar lo que fue esta participación que tuvo una importancia por una batalla que va a ser luchada solamente por niños cuando las tropas paraguayas son disminuidas en su ejército el presidente Solano López va a ampliar las edades de quienes integran el ejército y así es que niños de 8 y 10 años integraron el ejército de Paraguay aquí este es un niño paraguayo que sobrevive a la guerra que se mantiene parado porque se ve un palo que lo sostiene detrás al igual que este otro que vemos aquí que también sobrevivieron pero en horribles condiciones y así es que los paraguayos van a tener ejércitos totalmente integrados por niños que se pintaban bigotes para simular que eran adultos y va a existir una batalla, la batalla de Acostañú que fue una batalla donde solamente lucharon niños del bando paraguayo y que van a ser todos asesinados y bueno, hoy en día en Paraguay se recuerda ese día de la batalla como el día del niño y también el día del soldado caído cargado de una significación muy importante para lo que hoy en día se sigue heredando y teniendo presente lo que fue la guerra del Paraguay la exposición también combina parte de audiovisuales parte de acervo de vestuario que tenemos en el museo tenemos una colección fotográfica de la que aparece en la guerra es el tercer conflicto bélico en ser fotografiado es una colección digital que tenemos aquí en la Biblioteca Nacional que fue realizada por un corresponsal que va junto al ejército uruguayo y como pueden ver se recorre parte de la guerra pero también nos retrata interesantes imágenes de lo que fueron las personas que vivieron a diferencia de los retratos de la época donde solamente veíamos una representación más romántica sin mostrarnos esos verdaderos rostros de las personas aquí es una imagen muy importante para la participación uruguaya que fue la muerte del coronel Pallejas quien una vez que muere va a terminar retirando el ejército uruguayo ya que la participación de Uruguay había sido más una participación desde el punto de vista del favor personal que recibía flores de parte de los brasileños y bueno, como les decía tenemos diferentes materiales audiovisuales que también fueron realizados por una artista contemporánea que lo que mostramos es no solamente lo que fue también ese periodo de la propia guerra sino la contemporaneidad todo lo que hemos heredado y lo que el propio Paraguay ha heredado que es un país que ha tenido una desigualdad demográfica el 60% de la población de Paraguay muere en la guerra y hasta el día de hoy no se ha recuperado económicamente sigue teniendo una desigualdad y una pobreza teniendo un país con una riqueza muy importante que podemos decir que son muchas secuelas heredadas de esta guerra y también un elemento muy interesante que se propuso para esta exposición que no es común pero que también forma parte de lo que es la intención del museo que fue acercar diferentes libros donde uno se puede interesar o profundizar en diferentes temáticas que mostramos en la exposición no solamente queriendo hacer visibles esos diferentes relatos y visiones que hay sino también ver los diferentes documentos de época que también ponemos a disposición estudios sobre la fotografía no estas que veíamos recién bueno, aquí tenemos diferentes libros también hay libros de hechos en propio Paraguay por ejemplo este sobre Solano López trabajos hechos en museos paraguayos pero también aquí que buscan agrupar estos trabajos que sirven de insumo para la exposición y que sirven también para que los visitantes puedan ellos mismos llevarse de primera mano estos diferentes relatos que nosotros tratamos de mostrar en la exposición y bueno, y por ahí es lo que tenemos en disposición en esta en esta exposición de la guerra de Paraguay que siempre las consecuencias aún de esa guerra sí bueno, un elemento que podemos combinar que me interesaría que observen aquí este mobiliario que se ve de fondo que es lo que sirve como un vínculo para 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 hablar sobre esas consecuencias este mueble que vemos aquí es un ropero si 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 nos alejamos un poco podemos ver realmente las dimensiones es un ropero de fines del siglo XIX del presidente uruguayo Máximo Santos un presidente que gobernó la década de 1880 este presidente obviamente que al mejor estilo de la época le gustaba hacer estos mobiliarios tan bonitos si nos acercamos les voy a abrir para que vean que bueno que como seguimos guardando muebles digo seguimos guardando prendas hoy en día y si no también para ver las dimensiones realmente de un armario de estas características que que seguramente no debe haber otro igual ¿no? pero lo interesante también de conocer que Máximo Santos fue un presidente del Uruguay como les decía en 1880 él en 1885 va a ser el presidente en ejercicio quien va a restablecer las relaciones con Paraguay les va a devolver trofeos militares que se habían llevado el ejército uruguayo lo va a exonerar de la deuda de guerra que tenía el Paraguay ¿sí? entonces va a marcar ¿no? un antecedente que va a generar que el Uruguay tenga un vínculo muy cercano con el Paraguay como lo tenía anterior a la guerra sino también de la parte de clase política que demuestra que en realidad el interés de parte del Uruguay con la guerra no había sido de la dimensión que tuvo Argentina y Brasil ¿no? 15 años después de que se termina la guerra en 1870 este presidente uruguayo realiza estas acciones con los paraguayos no así como podemos ver con Argentina y Brasil las dos potencias que se van a salir gran parte beneficiadas no solamente por repartirse parte del territorio paraguayo sino también por generar una deuda de guerra que no la han terminado de pagar hasta el día de hoy y ahí es que podemos ver recién en gobiernos muy contemporáneos muy recientes las acciones de estos presidentes que van a tener con el gobierno paraguayo respecto a la guerra por ejemplo esperar al primer gobierno de Lula Ignacio Lula da Silva o de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina que van a ser esos gobiernos que van a tener una política de acercamiento y de devolver diferentes elementos vinculados a la guerra del Paraguay o también por ejemplo en Brasil se va a desclasificar gran parte de documentos del ejército y parte de esos documentos van a ser del periodo de la guerra lo que se critica por ejemplo de muchos investigadores que no se desclasificaron todo lo que se sabe que tiene el gobierno brasilero lo cual también demuestra la vigencia que tiene este conflicto que hasta el día de hoy los gobiernos no quieren mostrar toda la información que tienen eso habla de gran vigencia sino también de esta participación de una guerra que hasta el día de hoy podemos ver la herencia por ejemplo como les decía hoy en la realidad paraguayo que tiene una desigualdad social donde la población a nivel media no tiene una educación muy buena un acceso a la educación y antes de la guerra tenía un gobierno que había promovido la educación gratuita y obligatoria para toda la población algo pionero en lo que es la región sudamericana y que no va a continuarse después de los gobiernos de la guerra y también es muy importante pensar en la conformación de acuerdo también a la injerencia que va a suceder después de la guerra respecto a las potencias extranjeras hoy en día Paraguay es un país que tiene en propiedades extranjeros gran parte de su territorio algo que no sucedía anterior a la guerra y que va a quedar marcado después de la guerra cuando los ingleses se van a apropiar gran parte del territorio también para producir el algodón que necesitaban para sus revoluciones industriales y para toda esa industria que estaban desarrollando y que hoy en día vemos una herencia muy importante en manos de ingleses y de otros extranjeros que perpetúan esa herencia que quedó marcada desde la guerra del Paraguay que en realidad ya hace sus años pero que hoy en día sigue vigente ¡Gracias! ¡Gracias!